con una postura orante. Así recibe la madre de Luján a sus peregrinos cada vez que la visitan. María es la madre de oración, la madre de la esperanza de todo el pueblo argentino, uruguayo y paraguayo que la aclama como señora y reina de sus naciones. Veamos hoy la historia de la famosísima Virgen de Luján. La Virgen de Luján, una de las advocaciones más famosas de Latinoamérica. Cuenta la historia que allá por el año 1629, un asentado portugués de nombre Antonio Farías de Sá encarga a un compatriota suyo que reside en Pernambuco, Brasil, que le mande una imagen de la Virgen María. Esto para exponerla en veneración en la capilla que estaba construyendo en su estancia en su mampa, que es la actual Santiago del Estero. Su paisano no le manda una imagen, le manda dos, una de la Inmaculada Concepción y la otra de la Maternidad de la Virgen. Ambas imágenes fueron enviadas en dos cajones separados. Es entonces que las imágenes parten desde Pernambuco al puerto de Buenos Aires, en el navío de Andrea Juan, que llegó finalmente a la ciudad de Buenos Aires en marzo de 1630. Llegamos al mes de mayo. Las tropas de carretas que transportaban las imágenes sagradas por el camino real llegan a las cercanías del río Luján. Luego de tres días de recorrido, a un paraje llamado Zelaya para descansar dentro de la estancia de Rosendo de Trigueros y continuar el viaje lo más pronto posible. Cuando se dispusieron a seguir con el viaje, notaron que los bueyes no podían moverse, por lo que bajaron uno de los cajones que contenían la imagen de la Maternidad de la Virgen y la carreta seguía sin moverse. Fue entonces que bajaron el otro cajón que contenía la imagen de la Inmaculada Concepción y la carreta se movió sin ningún problema. Así, luego de varios intentos, cuando subían el cajón que contenía la Inmaculada Concepción, la carreta no se movía, por lo que solo subieron el cajón que contenía a la Virgen de la Maternidad y siguieron su rumbo hacia su mampa, donde allí la Virgen de la Maternidad es muy venerada hasta el día de hoy bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de su mampa. ¿Pero qué pasó con el otro cajón? Bueno, cuando la abrieron, vieron que era una imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que medía unos 38 centímetros de altura y era de arcilla, por lo que los pobladores del lugar interpretaron que la Madre de Cristo quería quedarse allí, en ese mismo lugar. La imagen de Nuestra Señora quedó en la estancia de Rosendo de Trigueros, donde muchas personas que se habían enterado del suceso llegaron desde Buenos Aires para venerarla. Allí el estanciero le hizo construir una ermita, ermita que hasta el día de hoy sobrevive y es conocido como el lugar del milagro. Junto con la caravana de carretas, venía un esclavo negro llamado Manuel, que fue testigo de todo lo sucedido. El estanciero, al ver la gran devoción que este esclavo le tenía a la Virgen, le encargó cuidarla. Manuel se encargaría amorosamente de la limpieza de la ermita y los vestidos de la Virgen, dirigiendo también el rezo de los peregrinos. Cuando Don Rosendo de Trigueros murió, la estancia quedó abandonada, pero Manuel siguió cuidando de la Virgen hasta ese entonces. Fue entonces cuando Ana de Matas, una prestigiosa dama de Buenos Aires, viuda del capitán español Marcos de Sequeira, pidió la santa imagen al administrador de las tierras para darle culto en su propiedad, también ubicada sobre el río Luján en una pequeña capilla. Se dice que Doña Ana pagó a Juan de Oramas, el apoderado, por la cesión de la imagen y por la liberación del esclavo Manuel para que éste pudiera acompañar a la Virgen. La mujer se llevó la imagen a su estancia, pero al día siguiente la imagen de la Virgen no estaba en el lugar. Fue hallada en la ermita donde estaba en la estancia de Rosendo. Creyendo que era el negro Manuel quien se la llevaba, ya que en un principio no le dejaron cuidar la imagen, lo ataron en el suelo. Recordemos que en esas épocas los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Doña Ana volvió a llevarse la imagen, pero esta vez la Virgen había desaparecido y vuelto a encontrar en el lugar del milagro. Hasta que enterado del hecho, el obispo de Buenos Aires, Fray Cristóbal de Manche y Velasco, y el gobernador del Virreinato del Río de la Plata, Don José Martínez de Salazar, organizaron el traslado de la imagen a la capilla, acompañada de Doña Ana y el negro Manuel solemnemente. La capilla pasó a ser parroquia en 1730. La cantidad de fieles era tanta que se construyó un recinto aún más grande que se inauguró el 8 de diciembre de 1763. En 1905 se demolió este santuario y luego, en 1990, se construyó la Basílica de Luján, inaugurándose en 1910 y terminándose en 1935. Con un imponente estilo neogótico, inspirándose en Notre Dame de París. Si quieren que vaya a Luján y haga un blog mostrándole el santuario, déjenlo abajo en los comentarios que lo haría con todo gusto. De hecho, la Basílica es hermosa, así que creo que ninguno, si visitan Argentina, no se lo deben perder. Vemos los mismos patrones cuando la Virgen quiere expresarse al pueblo. Por ejemplo, en la Virgen de la Caridad del Cobre, que yo ya hice un video sobre ella, en donde la imagen quiere quedarse en un lugar y desaparece cuando se la llevan a otro lugar. Aquí vemos un amor de madre que quiere hacer cumplir sus deseos, quiere estar lo más cerca de sus hijos, que sus hijos la busquen para que ella pueda llevar a Cristo a todas las almas. Espero que les haya gustado este video, no olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo les dejo los links a Paypal y Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones. Y allá está la Virgencita, ahora vamos a verla. No sé si se escucha porque hay mucho viento.